roger rené cristian michel josé alberto vázquez bienvenidos buenos minutos más y comenzamos bernardo simón melissa bienvenidos ya somos paso bueno ya somos 11 en el grupo en las tardes vamos a ver ahorita cristian jesús bienvenido ya estamos la mitad nada más nos falta el 50% más uno y comenzamos ángel la raya bienvenido bienvenida porque ya estamos ya son 12 ya estamos mayoría ya somos quórum legal buenas tardes norma y bienvenida ya estoy subiendo los vídeos de sueldos y salarios los últimos que quedaban pendientes y este y los de esta y los de esta materia hasta esta me va a quedar pendiente entonces al ratito les mando ya mensaje cuando queden los vídeos carlos emanuel bienvenido bueno ya estamos 16 bueno voy a desactivar aquí la cámara y vamos a comenzar les voy a compartir porque hoy sí vamos a hacer la actividad por equipo y a diseñar un este un sistema de evaluación para la empresa que ustedes están viendo por equipo pueden ver las diapositivas y maestro ok bueno nos quedamos sí profe gracias nos quedamos en el método de evaluación de 360 grados sí dígame este nada más un comentario es que intenté subir mi tarea de la el curso de inducción no porque les dije tienen que convertirlo a pdf igual carla me preguntó la clase pasada este entonces lo que pasa es que de repente cuando crean o le meten muchas gráficas el el archivo queda pesado si le meten vídeos etcétera o fotos y por eso les dije pónganlo en pdf para que lo comprima y no tarde mucho en subir si entonces conviérselo a pdf ándale pues bueno está bien bueno vamos entonces este método el método de evaluación del desempeño de 360 grados pues desde el de los más completos que existe porque como su nombre lo indica 360 grados es un círculo es un círculo completo entonces esto implica que un empleado va a ser evaluado desde distintos puntos de vista entonces pablo leonardo si lee por favor pablo leonardo sí ya lo había visto nueva evaluación de desempeño evaluación de 360 grados es un nuevo sistema de evaluar el cual recorre todo el conjunto de individuos que rodean el evaluado incluyéndose él considera ello al jefe los proveedores los clientes los subordinados la auto evaluación siendo un sistema integrador y más completo algunos de estos sistemas consideran también los objetivos establecidos los resultados esperados y el aporte institucional al desempeño del empleado evaluado evaluado entonces te van a evaluar tus jefes te van a evaluar bueno tu jefe te van a evaluar tus compañeros te van a evaluar este los clientes y una parte pues puede ser que este sea de auto evaluación no de auto crítica entonces quiénes son los evaluadores y los evaluados ángela si lee por favor sí profe quiénes son los evaluadores y los evaluadores son en principio los jefes inmediatos superiores esto en la evaluación tradicional pero si se evalúa en base al sistema de 360 grados en ella participan varios evaluadores el jefe inmediato superior los pares proveedor y cliente los subordinados y el propio evaluado auto evaluación en cuanto a los evaluados estos incluyen todas las categorías de empleados existentes en la organización a saber gerentes y jefes personal asesor técnicos administrativos servicios obreros para cada uno de ellos debe existir un formato estandarizado y la llenada del formato debe complementarse con entrevista de entrevista de evaluación del desempeño si entonces se va lo que les comentaba no es un sistema en donde vamos a diseñar diversos cuestionarios un formato para evaluar a la función este a las funciones administrativas un formato para evaluar a las este a la función de mercadotecnia a la función de producción a la función de final de finanzas una contabilidad y finanzas y pues en este caso los los recursos humanos no sea te te van a pedir que te evalúen si entonces y algo muy importante pues también le van a pedir a tus clientes o a las personas con que tú tengas contacto que te evalúen como eres de deficiente si eres un vendedor pues le van a mandar el cuestionario a tu cliente pero si eres alguien de contabilidad bueno de compras le van a mandar el cuestionario a este al proveedor si este y ahí los sistemas de ISO 9000 te dicen bueno es que no veas necesariamente al cliente y al proveedor como como externos no sino que también puede haber clientes y proveedores externos y tú los vas a evaluar o sea en la interacción que tú tienes por ejemplo si tú eres de producción pues vas a evaluar la relación que hay con las demás áreas si tú eres de finanzas la relación por eso es de 360 grados porque involucra a toda la organización sí entonces vamos a ver componentes de un sistema de evaluación del desempeño no del desempeño pero en el marco de los 360 grados a ver alguien está solicitando acceso francisco javier bienvenido ok entonces vamos a continuar nur misiles por favor componentes de un sistema de evaluación del desempeño introducción descripción del sistema marco del sistema impau proceso output diseño conceptual formatos de evaluación metodología de los formatos consideraciones de la entrevista de evaluación aplicaciones del sistema recompensas y sanciones y sanciones entonces al final pues este 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 evaluación 360 va a definir quién es el mejor empleado de cada una de las áreas y quién es el mejor empleado del total de la empresa no entonces este mediante mediante métodos técnicas estadísticas se va a elaborar un reporte y una de las herramientas que ya la vimos no en la gráfica radial donde va diciendo no a ver la empresa trae un promedio de tanto pero el área de producción obtuvo un promedio de tanto el área de finanzas un promedio de tanto etcétera pero de los promedios hay quienes te destaca no despasa destacar los los empleados los mejores empleados de cada área y pues vas a ver los empleados de menor calificación pues para ellos trazar ese ese programa de mejora y ahí está entonces vean ahí está entonces los los este los insumos cuáles son las entradas en las que te vas a basar para él para esta herramienta pues primero la descripción de puestos que tú le hayas dado al empleado cuando entró a la empresa sí y las funciones generales y específicas la además de evaluaciones del desempeño anterior que se hayan realizado características de los puestos o sea que tan complejos que tan complejos son que tan este pues fácil es de encontrar un reemplazo sería el puesto que competencias que competencias vas a evaluar la entrevista de evaluación y que le vas a hacer después a cada empleado el desempeño valorado la aplicación de los instrumentos la aplicación de los instrumentos pues es el levantar la información y primero pues va a ser levantar el cuestionario y una vez que levantas el cuestionario y obtienes los resultados pues te vas a entrevistar con él con el empleado y hay que darle seguimiento seguimiento como los desempeños anteriores y el desempeño actual y es decir bueno hace seis meses y se hizo la evaluación el empleado obtuvo 4.5 y ahora pues tú lo vas a evaluar y al menos pues debe de tener 4.6 para decir que mejoró sí porque si tuviera 4.3 pues quiere decir que en lugar de avanzar retrocedió si los productos que productos pues se van a obtener la el cumplimiento con las competencias establecidas las competencias evaluadas las competencias evaluar la evaluación que le realizas resultados de la evaluación aplicación de resultados 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 de la aplicación decisiones de los resultados desempeño actual y readecuaciones y responsabilidades entonces hay hay ya empresas especializadas incluso ahorita lo vamos a ver encontré ahí en la web ya empresas que tú te das de alta y ellas se ofrecen a este a realizarte este 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 proceso hay pues ahí te van a preguntar cuál es tu número de empleados etcétera que este que empleados te pasa vas a evaluar y este pues por una cantidad de dinero ya te dan un reporte final entonces ahí está porque se llama de 360 grados te evalúa primero tu jefe inmediato luego te evalúan tus colegas la gente que trabaja contigo este luego te evalúan tus subordinados si tú eres jefe si tú eres un supervisor pues vas a tener cargo frente a tu cargo pero si alguien más es tu jefe bueno te te piden que tú lo evalúes a él y por último en los 360 grados vienen con el cliente sea tu cliente este o tu proveedor cliente o proveedor entonces el proceso input proceso auto que acuérdense entradas procesos y salidas esa es la descripción de un sistema entonces jesús si le den por favor todo por otro si que hacer en el marco del sistema input proceso o output en el marco del sistema se va a describir diseño conceptual de tal manera que se explique de manera cada uno de los insumos su transformación y los resultados de este cambio es decir su producto con ello se describe todo el proceso de evaluación del desempeño como un sistema completo que lleva a cabo la valoración de las competencias que deben poseer los ocupantes de los puestos en la organización entonces pues cuando uno entra a la organización te hacen una entrevista de selección verdad y pues generalmente si tú eres honesto pues debería de no debería de tener problemas a la hora en que lo evalúan pero de repente en la evaluación te vas dando cuenta que pues a lo mejor falseaste uno o dos datos no como que dijiste que sabías operar este cierto software sabías operar no y sabías operar compact y resulta que te ponen y simplemente no dar los resultados deseados no entonces pues de ahí vas a tener que solicitar pues un curso de actualización y a lo mejor puedes decir es que yo aprendí en la versión 2 y ahorita está la versión 20 ok factores para el diseño de un sistema de evaluación del desempeño entonces carla si lee por favor factores para el diseño de un sistema de evaluación del desempeño identificación áreas de trabajo evaluar medición juicio sobre lo bueno o lo malo del desempeño gestión de la evaluación orientada a maximizar el potencial de los empleados sí entonces posiblemente pues no te alcancen los recursos para evaluar a toda la organización que sería lo óptimo pero tú dices bueno es que me interesa evaluar al departamento de mercadotecnia porque porque ellos son los que al final generan los ingresos y dices ok pues ahora vamos a hacer la evaluación del desempeño del departamento de mercadotecnia del departamento de ventas sí y ya este posteriormente bueno cuando alcancen más los recursos bueno pues éste estableceremos o haremos la evaluación del desempeño de recursos humanos de finanzas de producción entonces vas a identificar qué áreas vas a trabajar perdona evaluar medición luego pues éste establecer la escala cómo lo vas a evaluar bueno malo regular este competente no competente a establecer si vas a utilizar de un del 1 al 5 o del 0 al 3 nada más y por último pues éste la gente la gestión de la evaluación que éste pues va a estar orientada a mejorar o sea al final es se supone que el proceso se realiza para que las personas mejoren aunque muchos empleados y a veces pues no les decía no 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 tan mal fundados de nadie es que es un instrumento para corrernos no para identificar a ver quién no hace su trabajo pero la persona que realiza su trabajo cumple sus objetivos no no le no le tiene miedo a las evaluaciones no al contrario le gustan las evaluaciones porque ahí se va a reconocer que él sobresale por arriba de la media sobre sus demás compañeros los protagonistas pues tenemos aquí a los evaluados que son los empleados los evaluadores que les vuelvo a repetir pues va a ser van a ser el mismo empleado va a ser este su jefe van a ser sus subordinados y van a ser sus clientes proveedores el departamento de recursos humanos porque porque esas evaluaciones se archivan en el expediente del trabajador y en general pues toda la organización entonces tenemos las fases de ese proceso va a ser preparar desarrollar y realizar el entorno en la conclusión se elaborar el reporte final con conclusiones y aspectos de mejora y la comunicación de estos resultados la comunicación de los resultados pues a cada departamento a cada empleado a cada gerente para que vea pues en este caso sus fortalezas y sus áreas de mejora ok bernardo simón si le por favor yo si lee diga diga se está durmiendo se está durmiendo si lee por favor si pero quiénes son los evaluadores y los evaluados los evaluadores son en principio los jefes inmediatos superiores esto es en la evaluación tradicional pero si se evalúa en base al sistema 360 grados en la en ella participan varios evaluadores el jefe inmediato el jefe inmediato superior los pares proveedor y cliente los subordinados y el propio evaluado auto evaluación en cuanto a los evaluados estos incluyen estos incluyen todas las categorías de empleados existentes en las organizaciones a saber gerentes y jefes personal asesor técnicos administrativos servicios y obreros para cada uno de ellos debe existir un formato estandarizado y la llenada del formato debe complementarse con la entrevista de evaluación y del desempeño con la entrevista de evaluación del desempeño ya merda ya merda ya merda atraganta dice con él ok vean entonces cuáles son estas técnicas que vamos a este a realizar pues pueden ser este de juicio absoluto o juicio relativo pueden ser según el rasgo de medición que vamos a evaluar que podemos evaluar podemos evaluar la capacidad de liderazgo la motivación que tiene y la motivación que da la creatividad la iniciativa la racionalidad si la las las conductas si este es una persona que resuelve problemas es una persona educada le podemos evaluar la puntualidad ahorro en consumo de energía y ellos es una persona que si se va al baño deja su su monitor apagado este pues en este caso mantiene ahí su su lugar limpio hace horas extra si es necesario observadas y esperadas y los resultados entonces habrá evaluaciones del desempeño única y exclusivamente orientadas a resultados cumple o no cumple o integrado cumple los objetivos que se le plantea de acuerdo a su puesto de trabajo y también hay que que porque una persona este del área de recursos humanos pues él no tiene objetivos de venta él tiene otros tipos de objetivos entonces ya lo habíamos este ya lo habíamos mencionado las posibles distorsiones el efecto a lo pues el 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 creer que la persona pues es un de echado de virtudes no y eso puede sesgar no la restricción del intervalo lenidad tendencia central o severidad sí o sea eres una persona que permite permisiva si eres una persona que actúa de acuerdo a los parámetros o eres una persona muy muy severa no comparaciones de distintos evaluadores y los sesgos individuales que ya también los habíamos dicho puedes tener sesgos por este pues por tus creencias religiosas por tus costumbres etcétera entonces competencias a considerar en la evaluación del desempeño de acuerdo a los a los niveles gerenciales cristian jesús si lee por favor posibles distorsiones competencias a considerar en la evaluación del desempeño de acuerdo a los niveles gerenciales competencias cardinales compromiso ética orientación al cliente interno y externo calidad del trabajo iniciativa innovación flexibilidad empowerment autocontrol conciencia organizacional competencias de niveles ejecutivos desarrollo del desarrollo del equipo liderazgo liderazgo pensamiento estratégico dinamismo energía adaptabilidad trabajo en equipo orientación a los resultados integridad relaciones públicas y liderazgo para el cambio y liderazgo para el cambio entonces vamos a tener este el cuestionario el cuestionario bueno cuestionarios con competencias el cuestionario el cuestionario el cuestionario ya que tanto es permisivo con la con las personas que están a su cargo que tan severo es que tanto que también se comunica con el equipo y hacia sus supervisores hacia sus superiores competencias a considerar en la evaluación las siguientes que son competencias de niveles intermedios y competencias de niveles iniciales entonces una mujer que lea por favor voluntaria ya leyeron dos varones ya maestro adelante competencias a considerar en la evaluación de mi desempeño de acuerdo a los niveles gerenciales competencias de niveles intermedios, flexibilidad colaboración, calidad del trabajo habilidad analítica negociación, perseverancia conocimiento de la industria y el mercado impacto e influencia confianza en sí mismo desarrollo de las personas, competencia de los niveles iniciales alta adaptabilidad capacidad para aprender modalidades de contacto productividad responsabilidad tolerancia a la presión búsqueda de información pensamiento analítico autonomía y preocupación por el orden y la claridad sí entonces lo que les comentaba a los niveles este de abajo de hasta abajo pues no les vas a calificar la capacidad de liderazgo no o sea vas a cualificarles que no importa quién le pongan pues la persona de este resultado pero ya en la parte de niveles intermedios o niveles directivos tienes que ver la negociación o sea qué tan buen negociadores pues para implementar nuevas políticas nuevos procedimientos sin que pues esto genere genere conflicto en la organización y si se genera el conflicto bueno qué tan bueno resolviendo esos conflictos sí preocupación por el orden y la claridad o sea este es un obrero tienes que evaluarle que también recibe las órdenes y cumple las órdenes en cambio al de a su supervisor que también da las órdenes a veces dicen bueno es que yo creí yo pensé que era de esta manera no o sea se supone que hay un procedimiento y hay que hay que cumplir considerar las categorías de los empleados entonces Roger René si lee por favor sí competencia a considerar desde las categorías de los empleados para jefes donde mando calidad de la decisión influencia y coordinación y comunicación con los subordinados capacidad para planear capacidad para el control rendimiento iniciativa diligencia desarrollo intelectual adaptabilidad disciplina relaciones interpersonales relaciones con el público puntualidad asistencia y cooperación ¿chido profe? adelante 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 para administrativos todas las anteriores excepto las primeras tres para técnicos para técnicos todas las anteriores excepto las primeras cinco para servicio rendimiento iniciativa diligencia disciplina relaciones interpersonales puntualidad asistencia y coordinación cooperación y cooperación entonces entonces vean dependiendo de a quién le hagas el cuestionario pues vas a este a ver qué puntos sí y qué puntos no le vas a este a evaluar ok entonces vean aquí tengo un ejemplo de una este de evaluación de 360 grados que encontré por ahí en este en el internet y ahí está vea dice nombre bueno ya está ya regresó la señal de la cámara ok entonces les decía pueden ver la pantalla si pueden ver la pantalla bueno entonces dice datos del evaluador el nombre de la persona que evalúa y la relación qué relación tienes ah bueno y vean aquí puede ser compañero de trabajo subordinado cliente interno o cliente externo y ya luego diseñarás uno para que se evalúe el mismo ok entonces competencias que se le van a evaluar entonces también se le se le llama calificación o evaluación por competencias y definimos las escalas una escala de Likert donde uno es deficiente dos es regular tres es bueno cuatro muy bueno y cinco excelente y al final pues vamos a obtener los promedios que pueden que se pueden obtener ok entonces voy a ponerle un poquito más grandecito melisa si lee por favor las dos primeras categorías comunicación y trabajo en equipo melisa si está si había entrado no bueno ya se nos ya se nos fue melisa bueno ok entonces Brian si lee por favor trabajo en equipo desde comunicación desde comunicación competencias evaluar comunicación uno comparte información de manera efectiva y asertiva dos escucha activamente y es receptivo a las a las opiniones de los demás tres presta atención en las conversaciones cuatro se comunica de manera escrita con claridad cinco expresa sus ideas con claridad y respeto a la otra persona seis aumenta el diálogo de manera abierta y directa trabajo en equipo siete se desempeña como un miembro activo del equipo ocho inspira motiva y guía al equipo para el logro de las metas nueve comparte su conocimiento habilidades y experiencia diez comparte el reconocimiento de logros con el resto del equipo sí entonces ahí está este si este sería bueno si tú es de jefe a empleado de perdón de jefe a subordinado pero también puede servir muy bien para de subordinado a jefe ¿por qué? porque la si fuera para un cliente pues para el cliente tendrías que diseñar otras preguntas que fueran a calificar la relación del trabajo en equipo posiblemente pues no no lo vas a calificar entonces vas a establecer que si aplica y que no aplica para cada uno de los puestos o ni siquiera lo pones ¿no? entonces vean las otras dos categorías resolución de problemas y mejora continua pero aquí cada quien puede elegir las competencias que se requieran para el puesto de trabajo Alejandro Gisdardo si lee resolución de problemas y mejora continua si voy resolución de problemas recaudo información de diferentes fuentes antes de tomar una decisión se enfoca en los asuntos clave para resolver el problema tiene flexibilidad y disposición de cambio ante las situaciones ante las situaciones considera las implicaciones antes de llevar a cabo una acción conserva la calma en situaciones complicadas mejora de continua también si mejora de continua se adapta a trabajar nuevos procesos y tareas no muestra resistencia a las ideas de las demás personas busca activamente nuevas maneras de realizar las actividades se esfuerza por innovar y aportar ideas busca reforzar sus habilidades y trabajar en sus áreas de oportunidad entonces ahí se están evaluando y si se fijan bueno habrá secciones que tengan cinco preguntas habrá secciones que tengan seis preguntas habrá secciones que tengan siete preguntas pero lo importante es que vamos a podemos calcular promedios por cada pregunta y podemos calcular promedios por cada competencia y podemos calcular un promedio global total entonces las siguientes dos categorías pues es organización y administración del tiempo y enfoque del cliente a ver este uy digo una mujer pero nada más hay tres mujeres el día de hoy ya leyeron las tres Angela Nurmi Melisa Melisa Franco pero no está Melisa Guadalupe ya regresó bueno aquí estoy ah ok dije porque no como no me escuchó hace rato si lee por favor las siguientes dos categorías organización y administración del tiempo es capaz de establecer prioridades en sus tareas laborales completa de manera efectiva en tiempo y forma los proyectos asignados utiliza eficientemente los recursos asignados para llevar a cabo sus actividades y enfoque en el cliente establece y mantiene relación a largo plazo con los clientes al ganar su confianza confianza 25 procura la satisfacción del cliente al brindar un servicio de excelencia 26 busca nuevas maneras de brindar valor agregado a los clientes 27 entiende las necesidades del cliente y busca exceder sus expectativas y 28 es percibido por el cliente como una persona confiable que representa la empresa entonces ahí está vean esta organización administración del tiempo nada más tiene tres preguntas pero en cambio la del cliente tiene cinco preguntas o inclusive puede puede se puede tener más preguntas inclusive donde digas ok cliente interno y externo se puede aplicar para el cliente interno y externo y las últimas dos categorías que se están considerando en este ejemplo en este formato de evaluación de 360 grados es pensamiento estratégico y el enfoque a resultados un varón que no haya leído José Alberto Vázquez si lee por favor si enfoque a resultados no pensamiento estratégico y enfoque a resultados ok pensamiento estratégico 29 comprende las implicaciones de sus decisiones en el negocio a corto y a largo plazo 30 determina o determina no alcanzo a ver por favor ok determina objetivos y establece prioridades para lograrlos tiene visión a largo plazo y busca análisis perfecto tiene visión a largo plazo y busca oportunidades para llevar a la organización al crecimiento 32 basa sus decisiones y acciones estratégicas en la misión visión y valores de la organización luego enfoques a resultados 33 conoce y aprovecha las oportunidades 34 mantiene altos niveles de estándares de desempeño 35 demuestra interés por el logro de las metas individuales y organizacionales con compromiso entonces aquí bueno les decía yo le voy a ir calificando ok reconoce le puedo poner este 3 y aquí le puedo poner 4 se recomienda 4 y acá le voy a poner 5 sale porque porque yo después voy a puedo sacar el promedio de este empleado en el punto de enfoque a resultados pero cuando lo capturo de los demás empleados voy ahí sacando otras medidas voy sacando promedios distribuciones de frecuencias medias modas medianas desviaciones estándar y vean ahí está identifica algunas fortalezas y áreas de oportunidad particulares que identifiques en el evaluado entonces si estás evaluando a tu subordinado pues le vas a poner ahí es una persona etcétera y áreas de oportunidad bueno suele llegar tarde por las mañanas este entonces es un área de oportunidad pues es que llegue más temprano este suele tener este fallas en los reportes y también esto lo puedes complementar con otros formatos de evaluación que vimos que vimos más anteriormente y ahí está que le sugerirías al empleado al evaluado para mejorar su desempeño profesional y personal este es un ejemplo de evaluación de 360 grados vamos a ver otro te digo antes de que hagan ustedes el suyo para que se vayan dando las una idea este es un ejemplo más cortito pero no por eso deja de ser representativo ok entonces Nurmi si lee por favor hasta donde termina el documento ejemplo de cuestionario de evaluación de 360 grados la autoconciencia de los autoconciencia de los empleados es de vital importancia para toda empresa los empleados conscientes de sí mismos están generalmente abiertos a sugerencias sobre las formas de mejorar su trabajo porque entienden cualquier defecto que puedan tener estas son algunas preguntas que puedes incluir en tu próxima evaluación 360 grados utiliza estas preguntas de muestra para ayudar a determinar la autoconciencia de los empleados cuestionario para la evaluación entonces nada más bueno va a irle a la pregunta nada más qué tan probable es que recomiende amigos familiares a esta organización entonces de tú este qué tan satisfecho ahora sí que tan satisfecho estás con la empresa que digas oye pues sí yo voy a recomendar a la empresa ¿no? este del 1 puede ser del 0 al 10 del 1 al 5 etcétera pero vean este aquí sí que te pregunta una de las primeras preguntas es cuánto tiempo pasas con el empleado que estás a punto de evaluar y ahí es para ver qué tan este es que tan cercana la relación ¿no? entonces pues yo estoy todos los días estamos en el mismo equipo pocos días a la semana pocos días al mes una vez al mes y pues no aplica ¿no? no, no simplemente y ahí cuando dice no aplica pues no esta no tendría razón de ser esta encuesta porque estás evaluando a alguien que ni siquiera conoces y ahí está dice por favor elige la respuesta más apropiada para las siguientes declaraciones y vamos a ver a ver de los varones quien no ha leído ah bueno aquí está Víctor Amir si lee por favor las primeras cinco preguntas bueno aquí hay cuatro y una de las sí dice el empleado establece un alto estándar de calidad de trabajo no hay errores en el trabajo realizado ayuda con los miembros del equipo a mejorar la calidad de su trabajo y extremadamente extremadamente regular en la presentación del trabajo asignado entonces si lee por favor las categorías de calificación que le pueden dar al empleado claro dice totalmente en desacuerdo en desacuerdo neutral de acuerdo y totalmente de acuerdo sí entonces puedo ponerle uno dos tres cuatro y cinco o puede ser cinco seis siete ocho nueve y diez si yo elijo la categoría pero al final si se fijan sigue siendo una escala de Likert donde tenemos cinco posibles respuestas y las vamos a calificar de la peor hasta la mejor y bueno lea primero toda la categoría hasta aquí hasta el hasta la última de esta de esta categoría si Emir si sigue leyendo por favor así dice reconoce la reconoce y recompensa las buenas ideas de los compañeros del equipo espera y alienta el desempeño de los colegas sigue adelante con los compromisos adquiridos guía a los demás con el ejemplo informa a los colegas sobre los ajustes de forma clara y rápida y se comunica de manera efectiva y profesional entonces como pueden ver aquí no lo está clasificando por categoría sino que está dejando este muy general este lo cual también es válido si nos lleva el resultado pero y después vienen las siguientes entonces esta vean aquí fueron una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez preguntas ahora viene aquí esta podría ser la categoría de comunicación si la escala siempre tiene que ser la misma no le puedo cambiar en una de a cinco y luego en otras de a tres tiene que ser siempre la misma y a ver quién este quién no ha leído hoy no hoy no tenemos acá a roberto alberto antonio pues no su micrófono no sirve a Yautitlán si lee por favor las siguientes cinco preguntas mantiene una comunicación abierta y activa con los colegas exhibe buenas habilidades para escuchar involucra a todos los colegas en las discusiones sobre el logro de los objetivos del equipo es receptivo a sugerencias para mejorar la productividad del equipo informa del progreso hacia los objetivos hacia los objetivos y si se continúa leyendo las siguientes cuatro preguntas asume la responsabilidad designada para alcanzar las metas y objetivos trata al cliente con respeto justicia e integridad se compromete a la satisfacción de los clientes responde a las solicitudes de los clientes ok y vean y este cuestionario dice para ti cuáles son las áreas que necesitan mejora que necesitan mejora por parte del empleado y lo que les mencionaba bueno aquí encontré hay varios sitios de internet de hecho vean aquí está este es question pro donde uno se da de alta este como empresa y esta empresa pues te va a cobrar hay varias hay varias otras donde ya te dicen ah quieres hacer un proceso de evaluación 360 y ahí te dan las plantillas te dan las plantillas primero pues para que el este evalúes de jefe a subordinado segundo que evalúes de subordinado a jefe y luego que te evalúen este tus compañeros que luego otro cuestionario para que te evalúe tu cliente proveedor y otro cuestionario para que te evalúes tú mismo y al final por lo que te cobran estas estas empresas pues es por darte ese reporte no por darte ese reporte que te va a decir ok la la calificación global de tu empresa el grado de satisfacción de tu empresa va de de 1 a 5 bueno tu promedio anda en 3.8 si pero del 3.8 les decía te va a decir por áreas por departamentos y luego por empleados pues quienes son esos mejores empleados y vean ahí está este question pro pues es una es una empresa especializada y está ahí en internet entonces alguna duda hasta aquí veo que hoy si nos faltaron varios estamos ok bueno cristian michelle no 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 leyó bueno pero ahí está no no tenemos dudas ok bueno entonces vean lo que van a hacer ahorita es este diseñar en este caso un oeste bueno en este serían cuatro cuestionarios cuatro cuestionarios de este para el sistema de evaluación de 360 grados sí pero van a el pues para las este ustedes van a elegir un departamento no no de toda la organización porque si no nos llevaría mucho tiempo pero ustedes van a elegir bueno vamos a hacer un sistema de evaluación del desempeño de 360 grados para el área de producción o para el área de mercadotecnia porque en cada uno pues van a diseñar un cuestionario para que el jefe evalúe a su subordinado ese es uno para que el empleado evalúe a su jefe ese es dos tres para que los compañeros de trabajo evalúen a su a sus compañeros no a este y por último el 4 pues el 4 va a ser de que el cliente o proveedor evalúe a la persona evalúe al empleado si no vamos a hacer ninguno para que se evalúe el mismo no pero este se lo dejamos nada más de esos cuatro entonces les voy a dar una hora a las cuatro son las cuatro nos vemos a las cinco y este para que ya cada quien para que cada equipo exponga este el formato diseñado el equipo 1 pues va a exponer el formato 1 el equipo 2 el 2 el 2 y el 3 y el 4 y así sucesivamente entonces alguna pregunta yo voy a estar aquí en línea por si surge alguna alguna duda o pregunta si el cuestionario que vieron lo saqué de aquí los aquí de lo saqué de esta de esta de esta página de cuestión pro cuestión punto con punto y digo diagonal es en el cielo se las pongo aquí en el en el grupo por si le quieren este visitar y el formatito este de 360 grados pues se los pongo acá también se los voy a guardar los voy a poner aquí en whatsapp para que de ahí lo tomen de base de una nada más no me vayan a poner las mismas preguntas no tomen lo de base y ahí tienen que poner para quienes para quienes esté y de allá tienen que ir a los formatos tienen que llevar el logo de su empresa entonces pueden hacer el formato en el cuarto pueden hacerlo en excel yo les recomiendo mejor haganlo en excel es que todos los equipos van a realizar los cuatro los cuatro formatos si los cuatro formatos son lo que pues conforme vayan terminando pues uno va a presentar el formato uno otro el dos otro el tres y otro el cuatro son cuatro proyectos aunque entonces el primero acuérdense les dije es del jefe para evaluar al subordinado ese es el primero el segundo es del subordinado para evaluar a su jefe el tercero es los compañeros que se van a evaluar entre sí y el último el cuarto es tu cliente o tu proveedor te evalúa a ti como empleado si quedó claro el del cliente o proveedor evalúa al empleado si el cliente proveedor puede ser interno o externo aunque las reglas entonces ahorita pues se pueden salir de este grupo para que ya trabajen en equipo si yo sea los todos los equipos van a desarrollar los cuatro formatos pero a la hora de exponer nada más van a exponer un solo formato ella está el empleado del empleado al jefe no pero del para seguir en el en el orden bueno a ver este bueno si no si ya si ya lo terminó su equipo carla si lo entonces si lo expone si lo muestra por favor vamos a comenzar entonces con el del empleado al jefe y al siguiente equipo pues va a este exponer del jefe al subordinado si entonces estamos vamos a hacer iniciar con la evaluación ascendente es decir de un subordinado evaluando a su jefe adelante carla quien va a mostrar y quien va a exponer las preguntas del cuestionario nos dividimos en cada uno que hiciera una diferente evaluación ok si de todos modos en pantalla o si en el al módulo ya cuando esté listo el enlace van a subir un solo archivo bueno veo que ustedes lo hicieron acá en este usando usando google google surveyor está bien si ya ya se puede ver su pantalla aquí pero algerente producción el objetivo es conocer el desempeño del gerente de producción a fin de presentar mejoras en el puesto no los cuales son el mantenimiento que tenemos que de calidad ok este usted su proyecto es el de los trajes de baño no maestro es el de frutos a las frutas y es cierto de frutas estés secas deshidratadas aunque hay adelante es donde ya empiezan y pues las preguntas para evaluación y estas pues estén en este caso en sí todas son opciones múltiples excepto algunas últimas ok pero bueno este le pide pues ahora sí que basándose en la relación que tienen de trabajo y pues esto se va a numerar del 1 al 10 siendo el mismo muy improbable y después de aquí tenemos esta tabla donde tenemos las siguientes opciones totalmente en desacuerdo en desacuerdo acuerdo y totalmente de acuerdo ok donde se van a hablar preguntas como me gusta trabajar bajo liderazgo del gerente de producción si el gerente de producción es flexible al respecto o comprensible de buena manera el cumplimiento del trabajo por parte del personal que en este caso serían los jefes y la decisión es positiva ok y aquí continuamos otras y si el gerente de producción busca aportes en los miembros del área este soluciona problemas y respeta la individualidad del trabajador y reconoce a los trabajadores y trata a los miembros pues de manera positiva ok y que hay oportunidades y este ayuda y apoya las decisiones que toman cada uno de los jefes la regularidad del gerente de producción y él es capaz de entender la aparición del desempeño y seccional de los jefes y bueno para ir finalizando tenemos estas preguntas por así decirlo individual mejora el rendimiento después de recibir observaciones por parte de producción que va en la escala de 1 al 10 siendo 1 no mejora en absoluto después qué tan razonables son las decisiones tomadas por el gerente de producción siendo 1 no nada razonables aquí se mide igual la eficacia con la que en final de los recursos de la empresa siendo 1 no nada eficaz y 10 muy eficaz del comportamiento del gerente de producción estando a estas acciones de nada profesional no muy profesional algo profesional muy profesional así también mide la satisfacción que se tiene con el gerente de producción siendo 1 muy insatisfecho y 10 y se confía en la efectividad que tiene el gerente de producción puedes elegir que sí o que no y esas que la agradan del modo de liderar del gerente de producción y pues aquí va a escribir un texto ok y por último y de igual manera va a tener el texto ok por último se le va a agradecer al jefe por contestar no, al empleado está usted, supuestamente está desde el empleado hacia su jefe sí, por eso es el jefe pues el jefe de mantenimiento ajá, exactamente bueno humos o jefe de calidad sí, aquí, ok las preguntas están correctas solo que póngalas como está el formatito de Excel por categorías no sé, habilidades de comunicación habilidades para coordinar el trabajo habilidades ¿para qué? para que usted pueda sacar esas categorías y a la hora en que capturemos la información se pueda sacar el promedio de la categoría 1 el promedio de la categoría 2 el promedio de la categoría 3 entonces pues fíjate que en habilidades de comunicación te dijeron a ti jefe ¿no? que pues tienes 5 pero sin embargo a la hora de conseguir los objetivos pues te pusieron 2 porque pues eres muy buena onda pero pues a la hora de de conseguir los objetivos o de aplicar un castigo o una corrección pues no no aplicas tantos este tantos castigos entonces eres una persona a todo dar pero pues a tu tu nivel de cumplimiento de objetivos anda abajo ¿sí? entonces en lugar de que o sea hay que tomar preguntas de la del cuestionario 2 que vimos pero hay que tomar esa clasificación de de la de que vimos en el formatito de Excel que ustedes van a decir bueno en este a este a este gerente le estamos evaluando estas habilidades y con cada una de estas preguntas porque bueno y lo mismo va a aplicar para este para los demás jefes ¿no? entonces ahí cuidado porque cuando seleccione uno automáticamente debería de ligarlo con el cuestionario para el jefe para el gerente otro debería ligarlo para este el jefe de producción o cambiarle las preguntas para decir bueno tu jefe directo ¿sí? porque entonces a ese a ese por ejemplo va a accesar el jefe de producción para evaluar al gerente de producción y van a accesar los trabajadores de producción para evaluar al supervisor de producción sí entonces aquí lo que se lo que se trata es que lo vamos a poner en el cajoncito de evaluaciones de los de los subordinados hacia su supervisor ok para que le hagan las correcciones ahí al cuestionario bueno siguiente equipo que nos exponga su cuestionario de ahora sí del jefe al subordinado sí a sus subordinados directos ojo eh porque si me dicen gerente de producción ah bueno pues él nada más le puede hacer este a su subordinado directo va a ser el el subgerente de producción o el jefe de producción y ya del supervisor de producción sus subordinados directos van a ser los obreros entonces adelante algún equipo que ya haya terminado el cuestionario que diga yo que lo establezca así por categorías y en cada categoría pues le ponga tres cuatro cinco preguntas o algunas categorías ya no este para nosotros es mucho más importante y por eso le vamos a poner este ocho nueve preguntas como vieron pues son este cuestionarios de treinta treinta y cinco preguntas pero que se pueden contestar rápido así nada más seleccionas la opción uno la dos la tres la cuatro la cinco y automáticamente eso nos va a ir permitiendo calcular frecuencias frecuencias nos va a ir permitiendo este calcular media moda mediana varianza desviación estándar y nos va a permitir igual hacer este pruebas de hipótesis bueno mientras este se animan a exponer a pasar lista el primer cuestionario nurmi se expondría a su equipo el de el del jefe evaluando al subordinado bueno pero primero déjenme pasar lista para ver quienes regresaron y quienes aplicaron la operación fuga bueno y quienes no quienes no entraron el día de hoy entonces dejar de presentar ahora así nurmi si nos presenta su formato de evaluación del jefe para el subordinado ya sea que lo hayan hecho en excel o que lo hayan hecho en este en el google surveys acuérdense el objetivo de ponerlos por categorías es que después saquemos nuestra gráfica radial y nuestra gráfica radial tenga 6-7 ejes y nos permita observar cuál fue el promedio del departamento cuál fue el promedio de este de toda la empresa del departamento cuál fue el mejor promedio el este por empleado y así sucesivamente entonces nos permita comparar inclusive bueno a nivel jefatura quienes este de los jefes pues tienen mejor evaluación por parte de sus subordinados si el gerente de producción o el de mercadotecnia o el de recursos humanos este o el de finanzas de los empleados pues quienes perciben este mejor trabajo en equipo etcétera si se ve perfecto si se ve si se ve su pantalla ok bueno pusimos para la evaluación entre jefe y subordinado ok las siguientes preguntas qué tan probable es que el jefe la escala es de 1 al 5 donde el 1 es el mínimo y el 5 es el máximo ok qué tan fácil es conseguir ayuda de su jefe ok con qué frecuencia su jefe lo corrige en su trabajo cuánto mejora tu rendimiento después que el jefe te corre qué tan efectivo es el comportamiento de su jefe con usted qué tan consciente es su jefe cuando usted comete un error su jefe acciona de manera correctiva qué tan digno de reconoce los logros de las actividades bien realizadas ok si esa de la que decía que tan probable es que el jefe recomiende a un amigo pues como que no va no o sea a lo mejor es este pues no sé o sea que el jefe sea nepotista o que el jefe contrate a alguien no por sus por su subcapacidad técnica no sino que este lo contrate por otra característica ajena a la organización o sea y son todas las preguntas brian son todas las preguntas aunque si si ok ahí no ahí le tienen que agregar más o sea hagan de cuenta y lo mismo que el equipo anterior les decía este dividanlo pero ah no pero pero es que ahí está mal porque en realidad es este de del jefe hacia el subordinado entonces las preguntas tienen que girar este el empleado el empleado es participativo con la organización el empleado esa es más para que el subordinado califique al jefe si este es como las las que presentaron los los compañeros no en la aquí lo que tienen ustedes que diseñar es una donde el jefe va a calificar al empleado entonces ahí es donde le va a clasificar le va a calificar el empleado se queda horas extra sin este sin presentar este pues sin presentar objeciones el empleado se muestra participativo el empleado es crear soluciona perdón diseña soluciones creativas para este para resolver sus problemas diarios o sea tiene que ser del jefe para el empleado aquí tenemos otra que es precisamente esa del jefe al empleado ah bueno es que como le habían puesto el otro jefe subordinado no es que es jefe subordinado igual es la misma subordinado jefe no tienen que ser dos diferentes tienen que ser dos diferentes ok a ver entonces esta sí profesor creo que se compañeros al momento de dividir el trabajo ok bueno entonces si lee las preguntas yo sí son dos diferentes esa es una y esa es cada cuestionario por sí mismo debe tener entre 20 y 30 preguntas para que le agreguen las demás preguntas a la a la que les faltó ok entonces si si continúa bryan bueno aspectos de evaluar y esa responsabilidad grado de compromiso que asume para el cumplimiento de las metas ok esa es una pregunta y la otra son dos preguntas o sea para que las vayan dividiendo pregunta uno pregunta dos ok continúe dos calidad y exactitud en el trabajo coherencia entre el trabajo solicitado y el y el efectivamente el mismo que demuestra el trabajo el trabajo realiza cumple con la por lo requerido y además es de buena calidad entonces ahí son tres preguntas entonces vayan las dividiendo porque se puede poner una respuesta diferente por cada una de las preguntas ok si ya continúe ya vamos a corregir esa parte el cuatro cumplimiento grado de cumplimiento de las normas procedimientos existentes cinco grado de conocimiento técnico conocimiento de desarrollar sus labores program bases de datos leyes normas etcétera es de la misma pregunta actitud uno actitud hacia la empresa capacidad de defender los intereses de la empresa y lealtad con la empresa disponibilidad para extender el horario de trabajo ante una necesidad puntual ok relación con los superiores inmediatos y no inmediatos reconocimiento y respeto lealtad sinceridad y colaboración ok forma en la que se maneja con los compañeros cuatro cooperación con el equipo colaboración en el desarrollo de trabajos de integrantes de capacidad de compartir conocimiento y habilidades cinco capacidad de aceptar críticas capacidad de recibir críticas constructivas aprecian a las mismas y capacidad de no ofenderse ok y aprovechar las las críticas sí posición se muestra predispuesto hacia la tarea manifiesta una actividad positiva frente a los diferentes requerimientos entusiasmo y motivo puntualidad en horario laboral y reuniones después tenemos la categoría de habilidades ok un avanzar y mejorar facilidad para ofrecerse como ejecutor sus propuestas tiene empuje ofrece alternativas y no está bajo presión capacidad de mantener la calma y transmitir a sus compañeros capacidad de tomar decisiones correctas y capacidades de relación en estos casos mantiene un orden sus tareas incluso cuando maneja múltiples temas tiempo que le insula capacidades de realización en estos casos la manera en la que él puede manejar sus múltiples es más liderazgo natural capacidad de meditar en los conflictos internos capacidad de meditar los conflictos con los clientes de mediar de mediar no de meditar es un sinónimo ok ok potencial y capacidad de aprendizaje tiene perfil funcional inquietud para el trabajo en actitud ok y ese ya está hasta ahí entonces lo que tienen que hacer está está bien nada más es ponerlas como preguntas las categorías están bien nada más poner bueno de esta categoría tenemos cinco preguntas de esta categoría tenemos seis preguntas de esta categoría siete preguntas pues para que al gerente se le haga más fácil a ponerle tres ponerle cuatro ponerle cinco y así sucesivamente ok bueno entonces ya tenemos el cuestionario del jefe al subordinado y del subordinado al jefe nos faltan ver los dos este los otros dos pero ese lo vamos a dejar este para el próximo miércoles sí porque ahorita tengo que mandar unos 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 formatos que me están que me están solicitando de la dirección de carrera y este entonces nos veríamos el próximo miércoles les agradezco a todo su tiempo y que tengan buen fin de semana si este yo les aviso cuando estén los vídeos y cuando ya esté la tarea en este en el moodle para que la suban sale gracias a todos ok profesor muchas gracias maestro hasta luego gracias a ustedes